Saludos a todos y bienvenidos a un videito más de Chrono Cross, el juego que se volvió un juego de terror porque estamos en una embarcación fantasma y los fantasmas nos están atacando. Fuera de eso, no sé qué más hacer más que hablar con este hombre, que a ver qué dices. Que me aspen, parece que estáis sanos y salvos. La verdad, al ver entrar a aquellos monstruos donde estabas encerrados, no daba un doblón de oro por vosotros. ¿Te querías que la legendaria Kitty iba a caer tan fácilmente? Por cierto, ¿se puede saber qué pasa aquí? Lo siento, yo tampoco sé qué sucede. Cuando me quise dar cuenta, esas sabandijas se me habían echado encima. Pero seguid adelante si queréis, no seré yo quien los detenga. Obvio quiero seguir adelante y vamos a salvar a este. De modo, es uno de esos episodios de combate tras combate para acabar con todos los bicharracos que están atacando la embarcación. Vamos a hacer el combo de pégame y te pego. Combo 2, dice 2, 3 para llenar la magia y bomba de lava. De esta manera, al menos espero acabar con nada. Recibir un golpe. Perder como 50 de... Sí, 50. Vamos a matar a ese antes de que haga algo, por si acaso. Y vamos a usar nuestro elemento bomba de lava para bajarlo un poquito a los demás. Cosa que pues no he hecho... no es gran cosa. Y vamos a... a tener fe en Gael. Que bueno, falló todos sus ataques. Pero al menos dejó al esqueletín aquí un poco débil. Y vamos a atacar normal porque ya no tengo elementos combinados. Es el turno de Kid. Con Kid vamos a volver a llenar la barra. Uno, dos... Ok. Y vamos a usar el elemento bomba de fuego 2 que tenemos por aquí. Bomba de lava. La bombita de lava les va a caer calientita. Que tampoco pudo acabar con todos. Y de nuevo vamos a tener fe en Gael. Es que su tercer ataque está genial porque pega a todos los oponentes. Es por eso que él tiene tan baja hit rate anti-blanco. ¿Cómo si yo fuera a usar elementos blancos? Madre. Tenemos la magia casi llena. Entonces podremos rellenarnos con magia. También tenemos ese ladrón de almas. Un poco de piel, un poco de ítems. Hablamos contigo. Oh, no has pedido ayuda. Sí, gracias. Ahora vamos aquí. Es momento de robar, obviamente. ¿Qué podemos robar? ¿Cómo habéis escapado? Volvete a la bodega. Estás a bandijas. Cosa mía. Ah, bueno. Yo me agarro mientras tú peleas. ¿Qué te parece? Hidrobomba. Me robo las cosas. Digo, por mí. Tú ándale. Tengo que derrotar a todos los enemigos. Ese es un requisito, me parece, que para reclutar. Y si no, pues no recuerdo bien. Pero tenemos dos esqueletines. Que se mueren fácilmente. La danza en las espadas baja bastante. 70. Me dio un crítico de 70. Que Hid pegue todo. Y que Gael pegue todo. Bueno, debo decir que si el viejo se nos hubiera unido, Gael se habría quedado sin trabajo. Así que agradece, Gael. Agradece que no nos acompañó. Bueno, nos curamos. Ya salvamos a estos dos. Podría haberlo despechado sin ayuda, la verdad. Pero gracias, de todas maneras. Bien. Ya vimos que hay ahí hacia allá. Aquí hay un, este... Una puerta que obvio es para bajar. Y aquí... Me asustó. Me asustó. He sido asustado. Solo son dos. Voy a ir primero por el esqueleto. Bueno, por este porque ya la apripe. Y... Nos bajan 20. Usamos nuestro elemento Bomba de Lava. Más uno. ¿Qué veo que le tiene? Le pedimos aquí que haga algo bueno como cortar. Por cierto, vean como su cuchillito también ya es de cobre, eh. Y el bastón de Gael también. Estamos en la era de bronce. Bueno. Vamos. Estos cucaracines. Estamos listos. Todo por ambicioso y querer entrar a la tercera habitación. Usamos el cura. Vamos a ver que aquí... No abre. Bueno. Hay más. Aquí hay otra. Me lo esperaba. Me lo esperaba que me apareciera algo en cada puerta. Así que estamos bastante bien. Vamos a hacer la misma estrategia. Sergio le pega uno. Saludos a Sergio otra vez. Por cierto, Sergio. Yo sé que no ves mis videos. Qué mala onda. Bueno. Pero a diferencia de... De... Javo. No me hiciste comprar un juego para no jugarlo. Saludos, Javo. ¿Cómo estás? ¿Por qué nunca juegas conmigo? Porque solo juegas Apex. A ver si... A ver. No se murió. Y como siempre vas a tenerle fe a Gael. Vas a tenerle fe a Gael. Y que el segundo les pegue. Y sí, sí. Le pegó al otro. Lo mató. Lo mató. Bien, Gael. Te agradezco todo. Tu hit rate aumentada. Tenemos la cámara rápida. Con la cámara rápida. Para que no sean tan tediosos. Pero... ¡Oh! ¡Cuánto dinero! Voy a salir aquí todo... Gordo. Y rico con dinero. ¡Oh! Lengua de fuego. ¡Oh! Esa lengua de fuego suena a Ponce Lakit. Si es que es un elemento. No tengo la menor idea. Lengua de fuego. Ataca a un rival. Abraza al rival en un pilar de llamas. ¿Sabes qué? Me estás convenciendo. Y te voy a poner en lugar del aerodisco. Porque, oye, eres elemento fuego. No es lo más recomendable tener solo colores de tu elemento en el personaje. Pero... No abre. Ok. No, abre. Una nota. Ser encargado de la llave conlleva una gran responsabilidad. ¿Quién es el encargado? ¿Quieres saber quién es el encargado de la llave? Pues no tengo idea. El otro se fue. Habría que haber leído eso antes de ayudarlo. La llave, lo siento, no la tengo. Bueno, sabemos a dónde va esto. Pero como siempre, lo ideal va a ser salvar un poco. Sí, soy un cobarde salvador. Hay cosas que no me gusta repetir. Sobre todo en un RPG donde repites porque la regaste en la historia. No porque eres un baboso jugando. Y en cambio, pues yo no quiero repetirla por baboso. Entonces, la salvamos un poquitín. Ah, me atore, me atore, me atore. Estoy jugando con el stick. Bueno, habrá que ir hacia arriba. Con el stick ya sé que me atore mucho. Aparte con la super velocidad. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Bueno. Intentaremos la misma jugarreta. Recibir golpes en la cara hasta que se aburran y nos dejen ir. No, no le pude dar ni una vez. Bueno. Vamos, Kip. Vamos a verte un nuevo ataque. ¿Qué te parece? Tengo ganas de ver el ataque nuevo de Kip. Déjame ver el ataque nuevo de Kip. ¿Qué les parece si probamos esta lengua de fuego en ese enemigo? A ver. Está buena, no le baja mucho. Esperen, esperen. Cep también tiene un ataque nuevo, eh. Así que vamos a acabar con este de un golpe. ¿No se murió? ¿Cómo te atreves a no morir? ¿Cómo? A ver, Kip. Y... Es para verlo, es para verlo. Cañón lumínico nivel más fino. ¡Uuuh! ¡Big Bang Attack! A mí me va a tener que curar con... Con ítems. Así que bueno, vas a... Ay, pero me estoy hinchando de dinero como... En verdad me siento pirata aquí. Vamos, no se abre. Ah, no te voy a ayudar, señor. Mientras dejen de aparecer después de matarlos, voy a ser bastante feliz. Un saludo a Alma Arma que se encuentra en estos momentos en directo, en Twitch. Ah... Ok, bueno... La regué, la regué. Me emocioné, me emocioné por saludar. Este... También hay que... Dos... Tres... Me va a pegar. Voy a lanzar mi bomba de fuego. Siempre le digo bomba de fuego, pero es de lava. ¡Para dar un saboroso y caluroso! Saludo. Vamos a hacer esto por aquí. Esto por allá. Y... La fe. Yo tengo Fengail. Tengo Fengail de que... Al menos le pegó a uno. A dos. Este... Vamos a dar más golpecillos. Golpecillo. Y bueno, Serge. Eres el encargado de matar un esqueleto. Gracias, Sergio, por no hacer nada. Más que recibir golpes. Qué buenos golpes te recibes. Bueno, Keith. Keith se está rifando. Por cierto, me encanta ver cómo baila Keith. A ver. Es como... Es como... Ir noticiente y ver cómo... No. Gail no me interesa ver cómo baila. Listo. Bueno. Nos curamos. Obtenemos ítems. Y en realidad querían intentar entrar aquí. Sí se puede entrar aquí. Perfecto. Oh. Tú eres el encargado de la llave. Espera abajo. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso con los cofres? Es para atraer a la gente codiciosa y enseñarte a no seas ladrón. No seas ladrón en los RPGs. Sé honrado y honesto. Este... Vas a lanzar el cañón lumínico a este. Me voy a andar perdiendo el tiempo. Toma mi Kamehameha. Me ves más como un Big Bang Attack, ¿no? Y Keith, por favor, este... Llénate de magia para que nos cures. Para que te cures. ¿Por qué? Ahí está. Bueno. Nos curamos. Tenemos cura. ¿Cómo vamos de sangre? ¿Estamos bien? Cofre. Panacea. Ay, para eso me... Para eso me comí el monstruo. Que llave, mira. Yo soy un mandado. ¿Vale botarates? Ok, tú no tienes la llave. Oh. Oh, la perdé. La perdé por error. No. La codicia. La codicia. Uno tras otro. Uno tras otro. Puerta. Cofre. Puerta. Cofre. Vas a hacer la misma. Uno. Dos. Matamos al otro. Con nuestro cañón Kamehameha. Ahora bien. Sí, no lo aguantan. No lo aguantan. Es demasiado poderoso. Y ya que... Un golpe. Estuvo un golpe de morirte. Y me habría ahorrado esa torta. Bueno, vamos a ver qué puedes hacer tú. Vead el sillo. Ya. Listo. Ahora me estoy arrepintiendo de no haber ido a salvar al gorrito. Así que voy a regresar. Bueno. Obvio, primero el cofre. Cápsula correlativa. Este, por cierto. Ahí se ven. No es mala onda. No es mala onda. En realidad es para ir limpiando las secciones. Y este hombre de aquí que va con el capitán. Pues se ve que requiere ayuda. Así que vamos a ayudarle un poquillo. Atacamos. Oh, rayos. Bueno. Como me golpearon, entonces voy a acabar con ellos a modo golpepeo. El otro, de todas maneras, me va a pegar, no importa la canja. Por timing, se llenaba antes. Entonces, Kit no le iba a alcanzar a ganar. Era mejor eliminar al otro antes de que se le llenara su garra de ataque. Y ya, pues, este set. Digo, aquí tiene muchísima ventaja por su afinidad a la luz o el blanco. Y ya él, pues, no tanta por ser este color negro. A saber qué nos dice. Gracias por la ayuda, Zagales. Un momento, ¿quiénes sois? Ah, claro, sois esos petimetres a los que encerramos en la bodega. Pero, ¿cómo veis? En fin, eso ya da igual. ¿A dónde vais? Ah, no tiene la llave, ok. Bueno, entonces, hay, este... Tenemos que cruzar por la puerta, pero... Al menos ya salvamos a Don Gordín. Y agarramos aquí. ¿Qué te pasa? ¿Qué diablo se ocurre? Sí, a ver, un esqueleto. ¡Vas a... Ahí hay otro Gordín. Los Gordín no son simpáticos, salimos a los Gordín. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Tenemos un esqueleto y dos bolas, entonces... Y vamos a usar uno más. Como estas bolas me dan mal rollo, les voy a echar las bombas de lava. Se ven feas, me dan yu. O sea, son cráneos con patas. Tienen cuatro patas. Son como cucacráneos. O cráneorachas. Cucacráneos o cráneorachas. Se llaman calavera errante. Bueno. Cucacráneo. Araña. Cráneo araña. Creatividad, señores. Ay, está tan feo y te atacan con la lengua. Guácala. Bueno. No es tan complicado tampoco. Tan, tan, tan. Nos curamos. Sanación. Ladrón de alma. Estamos obteniendo un montón de elementos. Un montón de dinero. Tú. Lo siento, no tengo la llave. Ay, me salí. A regresar. Por si el otro tiene la llave. Que no lo creo. Es un tipo random. ¿Qué diablos ocurre? O sea, ni siquiera te cambiaron el diálogo después de salvarte. Foguito. Me quedo callado porque mis ojos se fueron al espacio. Se fueron hacia atrás. De saber que sí, en la puerta me iban a... Aparecer. Una vez que me pegan, no me gusta usar mucho los elementos. Porque lo que ocurre, pues básicamente es que quiero guardarlos para... No, era bajo, minso, minso, minso. Quiero guardar mis elementos para curarme. No usar ítems. Ya que en teoría, bueno, puedes cargar cuántos ítems te asignes. Pero por lo regular solo traigo 15 en total contando a los 3 personajes. Entonces, no me quiero andar gastando mis ítems. Hasta no tener como infinitos. Así de, no, pues usa los que quieras, jamás se te van a pagar. Ya muere cosa fea. Y saben qué? Buscando me encontré hierro. Ahorita podría traer yo 3 armas de hierro. Y ser mucho más... Oh, recuperación, recuperación. Este de recuperación lo vamos a asignar a Kit. Kit, pero... Es una... En lugar del rayo lumínico, rayo lumínico... Es un ataque que podremos usar, pero recuperación... Yo vi que obtuve recuperación. ¿O fue lo que usé para recuperarme? Fue lo que usé para recuperarme. Bah, me había emocionado. Por un momento pensé que había obtenido recuperación. Ah, que me aspen. ¿Cómo diablos habéis escapado? Bueno, eso da igual. Tenemos asuntos más urgentes que atender. Ah, como dice, es una llave. A ver, muchachos, ¿quién está encargado de la llave? Ah, soy yo. Pues dámela. La llave... ¿Queréis la llave de la puerta de abajo, verdad? Aquí tenéis. Ha recibido la llave. ¿Y tú? ¿Qué cuentas? Otra forma de llegar... Si necesitas que repita... Otra forma de llegar a cubierta es bajar por las escaleras... Atravesar el arsenal... Y volver a subir al exterior del barco. Bueno... Es una forma muy creativa de subir. Está muy bien, ¿no? Porque es un camino no directo. Y en situaciones como estas, pues tu tripulación puede tomar la ruta secreta. Dar un envolterío. Y llegar a donde tienen que llegar mientras los demás no pueden bajar. Él no me va a dejar pasar. Pero algo bueno es que con la llave... Creo que es por... No se abre. Oh, o sea que no me hayas dado la llave para entrar a cualquier lugar. Solamente la llave de abajo. Vaya. Vaya, vaya. Yo quería la llave para rapiñar todo. Para robar cada habitación. Cada espacio de aquí. Ah, esta sí se abría. Bueno. ¿Qué vas a hacer? Pues salvar, como siempre. Ya dimos la vuelta. Encontramos la llave. Y también, pues si se hace muy largo el video... Es decir, yo bueno, puedo cortarlo y... Y regresar aquí, aunque tengo que hacer todo lo demás otra vez. ¿No? A este... Así que vamos aquí abajo. ¿Qué tan largo vamos? Pues vamos bien de tiempo. Tenemos la llave. ¿Has utilizado la llave? Porquería, porquería. O sea, está padre, sí. Pero no es un juego en el que subas de nivel. No subo de nivel en cada pelea. Entonces... Cuando subo de nivel y me hago más fuerte en cada pelea, te digo, ándale. Mándame otro. Mándame otro 10. No importa. Porque me va a ser súper tocho. Y seré nivel 99 cuando llegue al jefe final. Y cada golpe bajará 9999. Y entonces vale la pena pelear 80 mil veces. Pero aquí estoy obteniendo dinero. Mucho dinero. Y ya. No obtengo experiencia. No me hago poderoso. No me gusta. No te voy a llevarle. ¡Oh, rayos! Ya vieron lo que está vecino, ¿no? Tengo que irme metiendo de cañón en cañón. Voy a tener que jugar a velocidad normal. A partir de... Bueno, al menos esta área del... Es que es lentísimo a velocidad normal. Vean qué lento. Ya me había acostumbrado a la super velocidad. Les vamos a echar bola de fuego a todos. Vamos a hacer que aquí vaya y les pegue también. Eso es kit. Uno, dos. Se murió. Y le vamos a echar bola de fuego o bomba de lava. Lava bomb. A todos los otros. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tenemos aquí? Algo, algo, algo me pasó aquí. Bueno, pues que ataque, que ataque de momento el duino. ¿Confiaremos en él? No confiamos en él. Aquí un lento. A ver, un poco más. Uno. Y mata al otro. Ahora voy a velocidad normal porque tengo que irme escondiendo entre los cañones. Nos curamos. Sanación. Es que, ¿qué se me hace? Oh. Miren que me lo está... Me está pensando lo peor. Y es que cada... Iban a estar continuos. Oh, un hombrecillo. Rayos y sentillas. No puedo creer que hayáis logrado llegar hasta aquí. No está mal para hacer unos marineros de agua dulce. ¿Queréis refrescar dos el gaznate con una bebida energética? Por supuesto. Así se habla. Adelante. ¿Dónde se lo trago? Ahora sufro envenenamiento. Lo siento, gourmetes. Creo que debo afinar un poco más mi receta. Nada más porque me dio risa que te ofrezcan una bebida. Y te hayas envenenado. Ok. Este. Está bueno. Ok. Gracias. No, no, no. Corre, 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 corre. Corre, search. Hacia abajo. Hacia abajo. No, me van a comer. Y son dos. Y son dos. No pudieron mandar uno. Y luego está esa cosa fea ahí al lado. ¿De qué afinidad es negra? Ok. Voy a pegarle tres a este. Te pego, te pego. Te pego. Espero te mueras. Recibo un golpezote. Y le voy a disparar el super rayo a la mosca. Porque se ve horrible. Rayo. ¿Qué me ha hecho? No se murió. No se murió. Ok, ok. Este. Ataca al fantasma. Aquí. En teoría se muere. Y vamos a lanzarle bomba de lava a nivel 1. De esta manera espero se muera la sombra. Murieron los dos. Ok. Y me agarro lo voló. Aquí. Y se muera. Y se muera. ¿Eres inmortal? ¿Acaso eres un fantasma? No. Ya, ahí está. Nos curamos. Bueno, vamos a matar esa cosa de una vez. Matamos al bono escudete del señor. Uno más. Dale, contado, contado. Bueno, vamos a apostar por Gael. Las apuestas por Gael son buenas. Ven, a veces funciona. Bajas 20, pero... ¡Anda vos! ¡Oh, ya algo me hizo! ¿Qué me hizo? Jugador, trampa, jugador, no. Elemental, rival. ¿Saben qué va a defenderme? Y voy a atacar, voy a atacar. Ese más se... Parece que me alteró ahí. Trampa elemental. Creo que es que si uso un elemento... ...me lo regresa. ¡Oh, mucho hierro! Bueno. Pues, vamos a dejar el video hasta aquí. Recuerden dejar un like si les gustan los taquitos. Y nos vemos en un próximo video de Cronocross. Por cierto, me voy a regresar a salvar. Y luego volveré aquí para volver a grabar el otro video. ¡Adiós! ¡Ban, ban, 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 b...